Para ayer el módulo de un número complejo, primero escribimos acá el módulo de z es igual a, ahora dentro de la raíz viene la parte real, o sea el que está separado del i, que en este caso sería 1, así que con su exponente 2 más, ahora el que le acompaña al i, que es el menos 3, como tiene paréntesis se copia así, bueno más bien, como tiene menos se copia con paréntesis, ahora sí, exponente 2, ¿cuánto sale? 1 al cuadrado es 1, menos 3 al cuadrado es 9, 1 más 9 es 10, raíz cuadrada de 10, y como no es exacta queda así, y listo, este sería entonces el módulo de este número complejo.